Bueno, ustedes saben que nosotros aquí en la bodega de la mañana somos la voz de la comunidad, a todos los que nos miran a través de la aplicación La Música Descárgalo, es gratis, es interesante porque este es un tema también que puedes compartir. Un saludo a todos los maestros, a todos los docentes del área triestatal que seríamos nosotros sin ustedes. Ahora, se corre la voz por ahí de que 80 mil dólares es suficiente para un maestro ganar al año. ¿Usted considera que eso está bien? Mira, esto lo estamos sacando de unas cifras que vienen del estado de Nueva Jersey, ¿ok? Ellos le aumentaron para el año escolar, este que está pasando ahora, ¿verdad? Le aumentaron un 2.88%. Esto llegó a un salario medio o promedio de 80 mil 196 dólares, ¿ok? Ok. Anteriormente, el año pasado, pues era 77 mil 950. Con esta alza, pues ya pasa un poquito más de los 80 mil. Me parece que es muy poco, Arlet. Claro, claro. Mira, es que independientemente, vamos a hablar de las finanzas del ser humano en el área triestatal, de nosotros lo que habitamos en el área triestatal, 80 mil dólares no es dinero. Lo primero que te dan la anualidad, ah, que tú vas a ganar 80 mil, pero ahí le debitan 30 mil al año de impuestos, porque básicamente es el promedio más o menos que te descuentan en un año. O sea, que esta persona viene entrándole limpio, un dinero 50 mil dólares. Señores, la renta, la más barata está en 2 mil dólares, sin contar lo costoso que es moverse, gasolina, pagar seguro, seguro médico, la comida. O sea, tantos gastos no es dinero suficiente. Hay inflación, las cosas están muy caras. Aparte de, yo creo que lo que es el maestro. Mira, 80 mil para todos los maestros. Ese es el salario promedio. El salario promedio. Eso no es dinero. En el estado. Mira, eso no es dinero. Un maestro, un maestro, mira, lo que es un maestro, un médico, un doctor, para mí tienen que ganar por encima de los 100 mil dólares. Claro. Porque el docente es la primera persona que está formando a nivel educacional a un niño que va hacia el mundo. Es el futuro. Exacto. Es el futuro. Es un trabajo demasiado importante como para pagarle poco a esta gente. Y que llega aburrido el maestro a dar clases. No solamente eso. Tú sabes todo lo que tiene que pasar un maestro dentro del salón de clases. Especialmente ahora que los estudiantes se creen que son los dueños de todo. Y no solamente los dueños de todo, sino que el maestro tiene una función muy vital, señores. El maestro le está enseñando a su hijo hacia el futuro. Y los maestros hoy día son también una pieza clave para identificar cuando un niño tiene problemas, cuando un niño tiene desórdenes, cuando también hay abusos. Los maestros son los que se dan cuenta. O sea, el maestro es una persona que debe de ser de las mejores tratadas del mundo. Yo creo que 80 mil dólares es una burla para un maestro. Lo veo de esa manera. Se las ven negras allí. En mi país, un médico y un maestro en República Dominicana, gana nada. Te digo que nada, que eso da vergüenza, vergüenza. Para mí, algo que es tan difícil hacer, me parece que es muy poco lo que están ganando. Pero bueno, vamos a ver qué piensan ustedes. Llámenos ahora al 212-320-9393. Estamos hablando de que en Nueva Jersey el salario promedio de un maestro es de 80 mil 196 dólares. ¿Usted piensa que eso está bien? O a lo mejor los maestros se lo encuentran bien ese salario. A lo mejor se lo encuentran bien, ¿verdad? Que pueden bregar con su vida con 80 mil 196. ¿Quién? ¿Quién vive con 80 mil dólares? Bueno, mucha gente puede vivir con 80 mil dólares. Pero el que gana 80 mil dólares tiene que rentar una habitación, tiene que vivir en una habitación, o tiene que rentar dos cuartos, no come bien, no viaja. Yo no lo veo por ese lado. Para mí, la importancia de ser maestro se merece más. Olvídate de lo que tiene que pagarle, renta y toda esa vaina. Es la importancia de ser maestro y lo difícil que es. Deberían pagarle mucho más dinero. Y aparte de la importancia, para que él pueda hacer eso, tiene que vivir. Tiene que vivir dignamente, comer bien, tener una buena casa, un buen hogar, porque esas personas también tienen familia. Entonces, sí es importante ganar dinero. Vamos a abrir las líneas. 2, 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3, queremos saber tu opinión. Aquí en la bodega de la mañana, 93.1, amor. Aquí, esperando que abran las clases. O sea, yo tengo cuatro, muchachos, y los cuatro me tienen cansada. Me tienen harta. Oye, para hacer un mandado no quieren, para comer, si ellos están a gusto. Oye, y yo quiero que se vayan para su clase, porque estoy cansada. Este es el Morning Show que te mantiene al día. La bodega de la mañana, por 93.1, amor, bachata y más. 93.1, amor, bachata y más. En la bodega de la mañana te estamos preguntando al 2, 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3. Si usted considera que 80.000 dólares es suficiente para un maestro de elementaria, vamos a llamarlo así, un maestro de secundaria. Los maestros básicos nuestros, los principales, los que de verdad nos enseñan para ir a la universidad. Este maestro, ¿está bien ganar 80.000 dólares al año? Me parece poco por la cantidad de responsabilidad que tiene. A mí me parece poco por todo, por dinero, por responsabilidad, por estatus, por todo. Vamos a las líneas, 2, 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3. Saludos, buenos días, Anónima. Anónima, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo soy una maestra de, bueno, de español, 20 años de servicio, 20. Tengo maestría y gano 80.000. 80.000. O sea, no todo el mundo gana 80.000. Yo tengo compañías de trabajo que tienen 3 o 4 años, yo creo que empezaron hace poco y le están ganando entre 65. No, 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 no. Entonces, gano 80.000. Se lo estoy diciendo y trabajo en Patterson. Y una pregunta para ustedes, ¿tú consideras que es justo ese salario? No, no es, no, 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 no alcanza. Yo tengo que trabajar en las tardes, trabajo a hacer school y también trabajo en los sábados. Imagínense. Wow. 30 años, me dijo usted que tiene la labor. 20. 20 años. 20 años y lo que gana es 80.000. Mira, eso es de verdad como para hacer una huelga al gobierno, al gobierno. Eso es un abuso. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Gracias, mi amor, por compartir tu experiencia. Y gracias por tu servicio. Sí, gracias por tu servicio. A nuestra comunidad y a la niña. Sí, porque la mayoría de maestros lo hacen por vocación también. Exacto. Es un trabajo que lo hacen con mucho amor, pero el dinero es necesario. Vámonos con Adán. Adán, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo nada más quiero comentar que los maestros tienen los veranos libres y otros visas que ellos tienen y también tienen la oportunidad de ganar más dinero si trabajan durante los veranos. Tengo para decirte, mi amor, que te voy a bajar un santo ahora mismo. No, no lo tienen libre. En verano ellos se juntan, tienen reuniones, preparan los paquetes que vienen para el año entrante porque esa pregunta se lo hizo un maestro y no. Y los buses escolares siguen trabajando para los niños especiales. O sea, no se para el tren laboral. Ajá. No se para el tren laboral. Tienen sus vacaciones regulares. De repente algunos pues tienen más tiempo, pero hay unos que pueden, tienen la opción de seguir trabajando durante el verano. Sí, y eso no es excusa de que hay que busquen otro trabajo. No, 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 no. El trabajo que ellos hacen es para que ganen lo suficiente al año. Eso, tú te imaginas, ¿sabes qué? La disparidad que hay en la sociedad, que tuve un tiktoktero ganando millones de dólares. Exacto, y que un maestro que hace un trabajo importante, exacto, gana menos que un tiktokero. Y el tiktokero no tiene la culpa del comentario que estoy haciendo, sino en la comparativa de la función de cada uno en la sociedad. Claro. Gracias, Adán. Gracias, Adán. Vamos con Giselle. Giselle, buenos días. Giselle, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Acabo de entrar. Estoy aquí prendiendo la computadora. Ay, ay. Este comentario que acaba de hacer el joven, no me cayó bien porque los veranos son exactamente para eso, para prepararnos. Tenemos que limpiar el aula, prepararnos las implants, el curriculum que viene para el año que viene, y hacer reuniones, reuniones bien fuertes que vienen del estado. Por ejemplo, yo soy maestra en Westchester County, y claro, todos los distritos tienen diferente póliza, pero wow, mira, el mío, ahora mismo mi tema es que soy maestra de educación especial y se requiere seis exámenes del estado. Va a ser cinco, me falta uno. Entonces, también son de casi tres horas y más, y hay que pagarlo de nuestro bolsillo. Uy, oye, qué tracería. No, 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 pero qué tracería. ¿Piensas que el salario allí en Westchester es lo justo para un maestro? ¿Podemos saber más o menos qué gana una persona como tú, por ejemplo? Bueno, yo le puedo decir que depende, porque la de educación especial cobra un poco más, pero no llega a lo que ustedes están comentando. Por ejemplo, al año gana que noventa mil, cien. No llega a ochenta mil. No, no puede ser, me acaba de dar un preinfarto ahora mismo. No comienza. Ay, Dios mío. No, no, no. No comienza ahí. Puede ser que con el tiempo llegue ahí, pero no comienza a ese salario. Y tenemos que coger muchos exámenes del Estado. No, no, no. Entonces, tienes que pagar los mismos exámenes del Estado. Yo te grabe. No, es de verdad que una injusticia. Otro que quiero dejar en el aire y comentar es que nosotros no solo somos maestros. Nosotros, yo me siento a veces, mira, un estudiante me dijo el otro día, Miss, no me gustan los días libres. Y yo le dije, pero ¿por qué? Y me dice, porque estoy de lo más cerca que tengo como madre. Ay, Dios mío. Por eso te lo digo, el rol de un maestro es tan importante en la sociedad y para esos niños también. Y es importante para los próximos líderes que se están formando y que quieren llegar a la cúpula, traigan propuestas que de verdad funcionen para los maestros. Y usted, a la hora de votar, trate de buscar por personas que quieran la mejoría de los maestros, porque ellos son los que están entrenando el futuro de nuestra nación. El complemento de tu desayuno, estás escuchando La Bodega de la Mañana, por 93.1 Amor.